Luzes, beats y melodías Se adueñan de mis fantasías Y cientos de almas perdidas Van bailando junto a mí Te acercas lentamente Se va nublando mi mente Hago contacto visual Y una sonrisa tú me das Y tú me dices Hey, hey, hey Más cerca, más cerca Vuela conmigo Hey, hey, hey Sin pena, sin pena Baila conmigo Báilalo Hey, hey, hey Más cerca, más cerca Vuela conmigo, vuela Hey, hey, hey Sin pena, sin pena Baila conmigo Baila conmigo Más cerca, bailando junto a mí, ok Lento sin que me dé cuenta, te adueñas de mis sentidos Y yo cada vez más alto, volando junto a ti Y tú me dices, hey, 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 más cerca, más cerca Vuela conmigo, hey, 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 sin pena, sin pena Baila conmigo, báilalo, hey, 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 más cerca, más cerca Vuela conmigo, vuela, hey, 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 sin pena, sin pena Baila conmigo, báilalo 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 Báilalo